Buenos días, presidente, buenos días a todas y todos. Como sabemos, el Programa Nacional de Reconstrucción es un programa que se creó por el Gobierno de México, es uno de los programas prioritarios de este gobierno para atender a las familias, a las personas que sufrieron daños por los sismos del 2017, 2018, en sus viviendas, en sus planteles educativos, en los centros de salud, sus templos y otros inmuebles que forman parte del patrimonio cultural histórico de las comunidades. Los avances que tenemos, y vemos por favor la siguiente, se han destinado hasta ahora más de 33 mil 600 millones de pesos para 61 mil 352 acciones. Esto está distribuido en 10 entidades, que son las entidades en donde hubo afectaciones y destaca principalmente el Estado de Oaxaca, esta entidad, que fue en la que hubo mayor cantidad de daños y a ella se han destinado la mayor cantidad de los recursos, más de 8 mil millones de pesos, y se están llevando a cabo la mayoría de las acciones de este programa. La que sigue, por favor. ¿De dónde han provenido estos recursos? Fundamentalmente el presupuesto de egresos de la Federación, como decíamos, es un programa prioritario del Gobierno de México, por lo tanto, pues esto representa más de 30 por ciento de los recursos que se han invertido a la reconstrucción. Y, pues esto ha sido complementado por fondos como lo que era el Fonden, el Fondo de Aportaciones Múltiples, que se maneja a través de los estados. Hay aportaciones mixtas en varios de las acciones que se han llevado a cabo. En otros estamos considerando los recursos que ha aportado el IMSS, que son recursos propios, una cantidad muy importante, y también, pues hay que mencionar que ha habido una participación de un conjunto de fundaciones y de organismos de la sociedad civil, que también han aportado una cantidad, pues más que nada simbólica, significativa para este proceso de reconstrucción. La que sigue, por favor. ¿Cómo se ha avanzado por sector? ¿Cómo están distribuidas estas acciones, esta inversión por cada uno de los sectores? Bueno, en materia de educación, son más de seis mil cuatrocientas escuelas, planteles que se han atendido, con una inversión de más de once mil quinientos millones de pesos en diez entidades, en quinientos ochenta y cuatro municipios. Entonces, fue muy importante el número de municipios en donde las escuelas fueron afectadas y se han concluido el ochenta y seis por ciento de estas acciones. Vemos a continuación el ejemplo de cómo ha sido esta intervención desde planteles escolares de nivel básico, podemos irlas pasando, en zonas rurales, en las llamadas planteles multigrados, que en zonas muy alejadas se han hecho también intervenciones, ya también intervenciones en algunas planteles de educación media, media superior y pues en importantes infraestructura educativa como el Instituto Tecnológico de Zacatepec, de Zacatepec, Jardín de Niños, este es muy simbólico, este caso de Chicoacén en Chiapas, que fue una pérdida total del Jardín de Niños, los niños tomaban clases en el domo de la comunidad y bueno, ahora ya están estrenando escuela. En el caso de la vivienda, más de cincuenta y dos mil quinientas acciones, siete mil ochocientos y treinta y un millones de pesos en ocho entidades, doscientos dieciocho municipios, el noventa por ciento concluidas y nueve puntos setenta y cinco pendientes y punto treinta y siete por ciento por iniciar. También pues mostramos ejemplos de lo que ha sido esta reconstrucción, en casos como en Oaxaca, en otras entidades, también se ha tratado de conservar la vivienda o de rescatar la vivienda tradicional, la vivienda con valor patrimonial, como vemos en estos casos, y cuando se ha tenido que reconstruir la vivienda nueva totalmente, se ha tratado de adaptar a las condiciones sociales, culturales, ambientales y también se han llevado a cabo intervenciones importantes en unidades habitacionales. En este caso vemos Taxco, la Unidad Habitacional San Francisco, que fue reconstrucción total de varios edificios o en el caso de Puebla, una unidad habitacional que hubo que reforzar estructuralmente. En el caso de Cultura, participan, por un lado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Dirección General de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura. En este caso se han venido interviniendo 2.115 inmuebles con una inversión de más de 8.600 millones de pesos en 10 entidades, 623 municipios y en este caso hay un avance del 48 por ciento, casi 49 por ciento de las intervenciones o de las restauraciones concluidas. Como sabemos, son procesos más complejos, es un poco más lento que, por ejemplo, la restauración de las escuelas, pero hay un avance muy importante en esta materia. Y ejemplos, Santa Pris-Cantasco, que es una de esas restauraciones complejas. Otro, Sinacantán, esto es un muy buen ejemplo de cómo se dio la participación en una comunidad indígena, no sólo participando en los trabajos de la restauración, sino aportando, la comunidad aportó parte importante de los materiales para algunos acabados para esta restauración en Sinacantán, Chiapas. Y bueno, también otros ejemplos de templos, tal vez monumentales como este, otros de menor dimensión, San Sebastián, aquí en Oaxaca, San Cristóbal, La Chiriuá, allá en la Sierra Norte, que ya está también en proceso de reconstrucción, Tlaxcala, donde también, por el proceso de reconstrucción, también recientemente se logró el reconocimiento de una zona patrimonial como de valor patrimonial para la humanidad. Ejemplos también de lo que es arquitectura civil, que fue muy afectada, en este caso es de la Ciudad de México, el de la Cabeza de Juárez, pero también Casa de la Cultura, Morelos, un puente que también fue dañado, la Casa de la Cultura aquí en Oaxaca, que es una obra también muy importante, de muchos simbolismos de la Casa de la Cultura en Juchitán. Y finalmente en el sector salud, son 186 acciones, 5 mil 400 millones de pesos, en siete entidades, 87 municipios, con un avance del 78 por ciento. Y pues también algunos ejemplos, muchos centros de salud fueron dañados, ya prácticamente estos están concluidos, en Morelos, Guerrero, Puebla, la propia Ciudad de México. Y pues tenemos también ejemplos de grandes hospitales, como este en Puebla, el siguiente es en Cuautla, Morelos, y parte de estos grandes hospitales, sí, todavía se encuentran en proceso de reconstrucción. Y bueno, finalmente, es importante comunicar a la gente, sobre todo a familias que fueron afectadas, que se está trabajando para poder identificar aquello que pudiera todavía estar faltando por atender. Tenemos ya identificadas algunas escuelas, viviendas, sobre todo, y pues con la intención, como lo ha señalado el presidente, de que este programa pueda concluir el año próximo. Tal vez nos quede pendiente, por ahí en estos grandes hospitales o algunas restauraciones muy complejas, pero serían muy pocos casos. Pues sería todo. Gracias. ¿Sí tenemos? Bueno, un videíto chiquito. Gracias. No solo se trata de reconstruir lo que se había olvidado. No solo se trata de ladrillos, cemento, bardas y techos. Porque en el centro de lo que hacemos, te encuentras tú, tu familia, lo que sientes, lo que vives. Se trata de recuperar lo que se creía perdido y reconstruir lugares, momentos, de volver a tener esperanza. Porque por cada sonrisa, por cada familia que se vuelve a unir, se encuentra alguien trabajando incansablemente, a pesar de los obstáculos, de las distancias y de los retos. Trabajamos para ti, porque sabemos que eres el motor de este país. Tú has creído en nosotros y nosotros creemos en ti. Por ti, seguimos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México